Ahora si, tenía el micro apagado Hola a todos amigos, estamos aquí en Dragon City Y bueno, tenemos la oferta Bueno, no oferta, sino la oportunidad de conseguir al dragón espacial Por un tiempo limitado, invitando a tres amigos Tienen que ser tres amigos que no jueguen al Dragon City Aquí os saldrán tres huecos con una interrogación Le dais a invitar amigos, invitáis a todos los que tengáis A ver si tenéis suerte y os aceptan tres amigos A mi ya han aceptado tres, así que puedo recoger recompensa Este dragón ya lo pusieron disponible hace tiempo Bueno, hace tiempo, diría que unos dos días en oferta No sé si en móviles o también en PC Pero la verdad que estaba en oferta Y a los dos días, pues parece que lo están poniendo gratis Y gratis entre comillas, ¿no? Porque si lo quieres gratis, tienes que invitar a tres personas Pero vamos, para mi no es problema invitar a tres personas Yo os recomiendo que a unas malas, si no conseguís invitar a tres personas Lo que podéis hacer es crearos tres cuentas Es algo que, bueno, no, tampoco se debería hacer Pero a unas malas, si no podéis, que se le va a hacer Bueno, aquí tenemos el huevo del dragón espacial El tiempo de eclosión es de... ¿Tres, diez y once horas? Joder Pues me parece que no voy a hacer review ¿Por qué no me voy a gastar 84 gemas? Y como esperes ese tiempo por la oferta ya ha acabado, ¿no? Y yo, pues bueno, me gustaría traeros el vídeo antes de que acabara la oferta Así que, bueno, voy a buscar un poco de información sobre el dragón Y os la traigo en un momento Bueno, y una vez más, dar gracias a la página de tarenga.net Que como siempre tiene información de todos los dragones He conseguido la información necesaria para hacer una review del dragón espacial Estaréis viendo de fondo, pues, las etapas Esta vez voy a poner más imágenes, bueno, más vídeos De los que suelo poner en próximos dragones en Dragon City Porque así la review es más completa Y veis todos los movimientos que tiene el dragón Y bueno, los elementos de este dragón son agua, guerra y oscuridad Al nivel 4 aprende los ataques en vestida y maremoto Y al nivel 8 aprende grietas gigantes Y al nivel 15 aprende nube espectral En el centro de entrenamiento por 24 horas puedes aprender martillazos o lluvias ácidas Y por 48 horas aprende puño de guerra Y creo que eso sería todo Es un dragón que me parece bueno, no es malo Tiene 3 elementos Y puesto que lo dan gratis, os animo a conseguirlo Eso sí, viendo lo que está haciendo últimamente Social Point No compréis más dragones Porque os lo ponen en la taberna A los meses, después de haberlo sacado por 100 gemas Lo ponen en la taberna al invitarmigo Que eso se hace en un momento O lo ponen a los 2 días también al invitarmigo O yo que sé, o lo dan en otro sitio Es que eso es así Pero bueno, ya sé que hay mucha gente quejándose últimamente de eso Pero también tened en cuenta una cosa Vosotros estáis pagando dinero O sea, y gemas porque queréis Ellos nos obligan Y bueno Si tenéis la mala suerte De que compráis algo Y al tiempo siguiente A los 10 siguientes A los 10 siguientes no tanto Pero sí que a los meses Lo ponen gratis O más fácil de conseguir Pues bueno, joder Espero que se lo haces Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós